Juras que verás mi corazón cayendo a tierra Piensas que sin ti la soledad ganó la guerra Quemaré toda la ciudad antes de caer No me hundiré jamás No voy a caminar hacia el abismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo, no Hoy me quiero perdonar Y curarme con el miedo Acabar de aquí, renunciar a ti Aceptar que no fuiste para mí Quisiera continuar Nunca haberme conocido Pero aquí estás Tengo que aceptar Que me cuesta cambiar lo que siento Y dejarte de amar Vivo a contra luz Y así me voy desvaneciendo Solo nos quedó dolor Plotando en el silencio Quemaré toda la ciudad antes de caer No me hundiré jamás No voy a caminar hacia el abismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo